Saludos y muy buenas noches desde el teatro Príncipe Pío, donde el mago More presenta su libro Superpoderes del éxito para gente normal. Los líderes políticos de nuestro país han coincidido en que esta apuesta de aliento editorial será un éxito. Me gustaría felicitar en nombre del gobierno a More por este primer libro. Voy a ver si me lo puedo leer antes del 20 de diciembre y consigo cambiar mis hábitos y ganar las elecciones. Creo que More ha dejado claro en la portada de su primer libro, que es simpatizante de Ciudadanos. No hay más que ver la predominancia del color naranja en la portada. Yo, por mi parte, voy a seguir sus consejos y no voy a postergar más mis metas. Voy a hacer deporte, voy a cuidar mi alimentación, voy a meditar y voy a soñar, ¿por qué no?, convivir en la Moncloa y regenerar este país. Mire, sinceramente creo que presentar un libro que no tenga una edición en catalán es una falta de respeto. Yo, como catalán, lo que defiendo es el derecho a decidir. Por eso he decidido que este libro no lo voy a comprar. Hoy llega a las librerías de la casta un libro para que la gente normal pueda conseguir los superpoderes del éxito. Y yo me pregunto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la gente como yo, que somos normales? ¿Por qué More nos discrimina? ¿Por qué More, además, ha decidido que la portada de su libro sea naranja en lugar de morada? ¡More, que sepase cuando llegue al poder voy a expropiarte los beneficios del libro! Si vuestra vida es algo así, que termina el día y de repente decís, jo, se me ha pasado el día y no he hecho nada, ¿te ves esa sensación muchas veces? ¿Te pasa la semana y no has hecho nada? ¿Se te pasa el mes? ¿El año? Este libro es para vosotros. Tengo que decir que a mí, que le admiro y le quiero muchísimo, ha conseguido, que yo lo tengo puesto en un pedestal, ha conseguido sorprenderme. ¿Cómo le hace el humor? Como un adolescente que se entrega a su primer lance, veré, vené. Muy rápido y sin prolego. El libro de More, ¿qué podemos decir del libro de More? El libro de More, ¿qué tiene de importante? Nada. Relleno, sí. Tapas buenas, sí. Pero verdaderamente esencia, esencia, ¿verdad? Y lo sabes. Le pregunté a Cipri, ¿quién es More? Y me dijo, Luis, tú no sabes a quién te llevo. Cuando tú preguntas en Google algo y no lo sabes, se lo pregunta a More. En cualquier caso, el libro, como decía Cipri, es fantástico. More se lo ha ocurrido mucho. El esfuerzo merece la pena. Así que, More, buen trabajo. Un tema que yo creo que en las conferencias, al menos a mí, para mí es fundamental cuando lo escucho conferenciantes, es algo que no se recoge en muchos sitios, pero para mí es la bondad. Es decir, cuando alguien habla desde la experiencia, cuando habla alguien que lo siente, eso se nota. Y eso es lo que hace More. En toda tu vida, la única oración que usted dijo es gracias, eso será suficiente. Gracias, More. Hola, More. Hola, Amore. Amore, aquí estamos para desearte toda la suerte del mundo, para felicitarte. La va a tener porque lo lleva trabajando como un... Si una criatura tan sensible y maravillosa como Rosalía se enamora de este señor, es que algo tiene que haber ahí dentro. Bueno, muchas gracias. Un placer, un aplaudito, un placer, un placer.